Rodney Piodin, tuvo un emotivo reencuentro con su pequeña Skylar, fruto de su relación con Shirley y Arica, y no tuvo mejor idea que sorprenderla, vestido de Papá Noel. En el video se aprecia como Piodin, ingresa al departamento, disfrazado y con un saco lleno de regalos, ante una temerosa Skylar, quien se esconde detrás de la puerta al verlo, sin saber que estaría por vivir, un maravilloso momento. En todo momento se puede escuchar la voz cómplice de Shirley, quien se ríe al ver el comportamiento de su hija, para luego emocionarse, con el profundo abrazo de su pequeña y su expareja. ¿Ya no te da miedo? La pequeña Skylar, tuvo que afrontar vivir sin la presencia de sus padres durante algunos meses, con Shirley en el reality de El Poder del Amor, y Piodin, radicando en Europa, pasó sus días en compañía de su abuela materna, y hoy, disfruta el calor y el amor, de los seres que más ama y la aman.